Vamos chicos, somos los moteros más peligrosos de este mundo José, ¿eres un vaya vaya la papaya? No, ¿cómo crees? Vamos pues, vamos a entregar la carga porque el patrón se nos va a enojar Va Lola, ¿eres la patrona? Ovi Apúrale Hola chica mala Oso es chaval Pendejo A ver compañera, súbete Hola José Uy, mira Vamos, 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 los alcanzo ¿Dónde voy? Ah, ¿tomaron ruta? Uy, 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 vamos, vamos, vamos ¡Uppale! ¡Uppale! ¡Upp! ¡Mira como vuelo! ¡Upp! ¡Pah! Como un pajarito Se oye un pajarito Apúrale, apúrale señora, apúrale Apúrale Kali Apúrale Aguanta pendeja Aguanta para quitarle a Kali No, no tiene gold Apúrale, apúrale, apúrale señora Ah señora, todavía tiene tiempo de chocar Mirate, el chotor está madre Apúrale, que la pizza se va a enfriar ¿Qué? ¿Lola de largo? Iba a chocar, la de pudo ¿Quién quiere un patadón? ¿Quién quiere un patadón? ¿Quién quiere un patadón? ¿Quién quiere un patadón? ¡Uff! ¡No saco! ¡No saco! ¡No saco y el chista! ¡El otro! ¡Esperame pues! ¡Condenada! ¡Qué culero lo saco! Ya Lola, lo siento Era parte del show José, esperamos a Lola Parte del show José, José, José Uy señor ¿Qué tal su día señor? Todo pensativo anda el mono Vamos pe, vamos, vamos, vamos Mira mi moto ya está humeando ¿Por qué? No sé, por el golpe que me dice creo Tan rápido Es que no lo tengo, este Con el blindaje todo, el blindaje alto A ver Aquí está José, ¿y si te doy una patada? A ver Si, ¿se da cuenta de la patada? No, aquí no quita las motos Sí, no la había visto en la sesión ¿Qué pedo? ¿Todavía sigue? Ah, sí Bueno, ya casi llegamos Ya casi llegamos Salta mi Gaby Salta mi Gaby Lo vamos a celebrar con unas copas, José ¿Vamos a celebrar unas copas, José? Uy, uy, uy ¡Uy, sería volar! Sí Vamos a la chiptrap Oye, estoy... Oye, ¿qué estás haciendo? Tiene poder para volar Tiene poder para volar Tiene poder para volar Tiene poder para volar Ahí viene el Smud Ahí viene el Smud ¿Dónde está el Smud? Abajo, ahí ¡El choco! ¡El choco! ¡Cayó! ¡Y yo por verlo caí! Uy, el Smud, me está atacando el Smud ¡Qué pedo! Me está atacando el Smud ¡Qué pedo! ¡Parrá! 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 ¡Está peligroso! ¡Está peligroso! ¡Está peligroso! De repente que se están burlando No pudo, no pudo ¡Qué es lo que se está haciendo! ¡Qué es lo que se está haciendo! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Destino a tres metros! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Muy bien! ¡Vamos años! ¡Lo hicimos el proceso que nos hace! ¡Y eso es todo! ¡Hola gente! ¡Los vemos! ¡Sí!